Atero Mano Caliente Dime antero, si trae la mano caliente Dime antero, si trae la mano caliente Y él de broma le decía Cuando afinaba los cueros El caliente es lo de menos Porque yo soy antero, porque yo soy antero Oye, llegó la rumba, rumbero La mano caliente Y a mí me llaman el rey, el rey de los cueros Que sigue, sigue el rey, el rey de los cueros La mano caliente Caliente, calientito A ti, atero La mano caliente La rumba es malo, rumbero La mano caliente Mano caliente Oye, la rumba es malo, moreno Mano caliente Méteme mano, ahora, ahora Que vengo entero Mira, 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 mira La rumba pa' buena hora Si de gozar llegó la hora Méteme mano, cuantero Mano caliente Mano, mano Mano, mano Mano, mano Mano, mano Manito, ortero Mano, caliente Ahora que se pone bueno Mano, caliente Que mano, mano Manito, mano Mano, manito Mano, caliente Vete a la rumba Mano, caliente Mano, caliente Mano, caliente Gracias por ver el video